Pues vamos a dejar a María y nos vamos a tomar en condiciones. María, te dejamos con tu helado. Me encanta hacer esto porque parece que la estoy viendo aquí y no. Algún día deberían estar aquí en plato. Y nos vamos con mi compañera Eva, que ella sí que sabe cómo combatir el frío. ¿Cómo? Con un chocolate caliente. Adelante. Oye, nos estoy dando un poco de envidilla aquí con este chocolate tan rico. Yo prefiero el helado, tengo que decir. Mira. Sí, pues aquí os presento otra opción. Ten cuidado, no termines metiendo el micro en el chocolate. Oye, este vaso os lo guardo para el equipo de Aragón abierto, que sé que os gusta el chocolate. Y como... No lo sé, pero yo puedo llevar, ¿eh? Vale. Mirad, aquí qué cola de gente hay para coger chocolate para llevar. Viene gente que se me escapan estos, pero bueno, no me hagáis esto en directo. Habéis venido de Mequinenza. Yo soy de Gea de los Caballeros. Vale. Menos mal que no te has escapado, ¿eh? Este que te has escapado, ¿sabes? Este que me hace la cobra, aquí en mitad del directo. ¡Hombre! ¿Qué vienes aquí a coger un chocolate? Unos churricos y unos chocolates, sí. Bueno, es un clásico, ¿no? Un clásico, siempre que venimos pasamos por aquí. Muy bien. Y vais a coger chocolate con churros y luego a pasear por aquí por el centro. Exacto. Hemos estado viendo a la Virgen y ahora cogemos unos churros y a pasear. Pues muchas gracias y a disfrutar. A ti. Bueno, esta churrería, como ven, es un no parar de chocolate, churros. Una churrería que está abierta desde el año 91. 28 años lleva abierta y aquí vienen tanto pequeños como mayores. Aquí tenemos una familia al completo que ya han tomado sus churros, pero se mantienen aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos merendado y ahora ya nos iremos. Estamos haciendo un poco de tiempo. ¿Os gustan los chocolates? ¿Os gusta esta época tomarlo? Sí, 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 claro. Nos gusta el chocolate mucho y los churros también. ¡Qué rico! Y además para venir con los abuelos es un plan bastante bueno. Les gusta, ¿no? Tomar el chocolate a esta época. A mí me encanta el chocolate, en esta y en todas. Sí, también vienen en verano. Sí, igual, igual, eso no tiene nada que ver. Vamos a meternos, muchas gracias. Vamos a entrar dentro para ver cómo están preparando el chocolate. Como ven, es un local un poco pequeño, por eso hay gente también que se lleva el chocolate para llevar. Tenemos aquí a Eduardo, uno de los propietarios. Vamos a ver si nos pueden atender. Perdonen, gracias. Muchas gracias. Eduardo, buenas. Buenas, ¿nos puedes atender un momento aquí en directo? Bueno, veo que esto es un no parar. Estáis entregando mucho chocolate. Apetece, además están bajando un poco las temperaturas. Con el fresco es cuando nosotros en la temporada alta. Bueno, lleváis desde el año 91 preparando, elaborando chocolate. Es un clásico. ¿Qué es lo que tiene este dulce que gusta tanto? Bueno, a ver, es una cosa tradicional de aquí, además combinado con los churros, pues para el invierno es fenomenal. ¿Qué ingredientes lleva? ¿Qué ingredientes lleva? Pues lleva leche, cacao y algún secreto que no se puede contar. ¿No será avellanas y azúcar, el secreto? ¿Empezáis a avellanas y azúcar, me dice el compañero? No tanto, no tanto avellanas no. No, no, si lo pueden tomar los que son alas y con los frutos secos lo pueden tomar. Muy bien. ¿Cerráis en algún momento? En agosto, sí. Luego la temporada baja es en verano y se nota bastante. Es lógico. Y en agosto guardamos vacaciones. Y ahora están en temporada alta, ¿no? Temporada alta, el mes de diciembre, los pilares, noviembre, diciembre es nuestra temporada alta, hasta pasadas las navidades y bueno, Semana Santa más o menos, por ahí. Muy bien, vamos a ver, muchas gracias Eduardo, vamos a ver más chocolate. A ver, a ver. Como ven aquí hay más familias que no paran de tomar chocolate, aquí un grupo de señoras, buenas tardes señoras y el caballero. Y encantadoras, ¿verdad? ¿Ya han tomado chocolate? A ver, enséñame sus tazas, ¿cómo están esas tazas? Con la misma y con la boca, ¿eh? Es simpática que te veo todos los días, ¿eh? Claro que sí, por algo la cogimos. ¿Se lo han tomado? Se lo han tomado totalmente. Y estaba buenísimo, quesito. ¿Y se van a llevar para su casa o no? No, no, ahora ya no es que... Nos hemos comido la porra, la porra. Es que no nos hace ninguna falta. No nos hace ninguna falta, cariño. Oye, les veo súper rejuvenecidas, ¿será que el chocolate es antioxidante? Claro, que es muy bueno. Y mira, es que te revoluciona, te pone, vamos... El azúcar. Pues con esta revolución del chocolate en este clásico de Zaragoza nos despedimos con un buen domingo. Pues muy bien.